Los gemelos siameses se forman cuando un embrión se divide en dos al comienzo del embarazo, pero no se separa por completo, dando lugar a dos bebés unidos por alguna parte del cuerpo. En el año 1811, nacieron los hermanos Shang y M. Bunker, gemelos unidos por la región toráxica. Los hermanos vivían en Sion, donde está Tailandia hoy, y por esta razón se le conoció en todo el mundo como los gemelos siameses. Hoy en día este término se usa para designar gemelos que nacen cerca del uno del otro. Shang y M. son considerados los gemelos siameses más famosos de la historia. Debido a que los hermanos Bunker eran diferentes, fueron vendidos como niños por su propia familia a una compañía de circo. Los gemelos fueron presentados como si fueran auténticos monstruos. Shang y M. ganaron mucha notoriedad por haber logrado llevar una vida normal. Incluso con la rara condición, los hermanos se casaron con dos hermanas. Compraron una casa en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y tuvieron 21 hijos, 10 de Shang y 11 de M. Los gemelos murieron a la edad de 63 años. Shang sufrió un ataque al corazón y terminó sin resistirse. Ann murió 3 horas después por falta de sangre. Soy Javier García y bienvenido a un video más de Mega Hechos. Y en el video de hoy hicimos una lista con los 12 gemelos siameses que existen en el mundo. Entonces ya dejando ese mega like, suscríbete al canal y activa la campana de notificación. ¡Vamos al video! José Armando y José Luis Los hermanos José Armando y José Luis nacieron en la ciudad de Milagro, en Ecuador, unidos por el abdomen y la pelvis y con un solo par de extremidades inferiores. A la edad de dos años, la familia buscó ayuda médica para separar a los gemelos, pero desafortunadamente no fue posible separarlos, ya que la cirugía estaba en alto riesgo. Según los médicos, los siameses de Ecuador no tendrían más de 10 años. Hoy a la edad de 20 años, José Armando y José Luis luchan contra la adversidad todos los días. Ir de casa al trabajo, por ejemplo, es un gran desafío. Hablando de trabajo, los hermanos recientemente organizaron un lavado de autos en sociedad con su padre, llamado Los Siameses. Con el dinero de la empresa, los hermanos que se graduaron recientemente de la escuela, tienen la intención de estudiar derecho para defender a las personas con discapacidad. Carmen y Lupita Las gemelas siamesas Carmen y Lupita Andrade nacieron en la ciudad de Veracruz, en México, unidas por las regiones toráxica y pelvis. Comparten algunas costillas, hígado y sistema circulatorio, digestivo y reproductivo. Cuando los gemelos tenían un año, los médicos consideraron separarlos, pero no fue posible ya que las hermanas compartían muchos órganos vitales, además de la columna vertebral. Ahora de 17 años, Carmen y Lupita Andrade viven con su madre en los Estados Unidos y llevan la vida de la manera más normal posible. Las gemelas se graduaron recientemente de la escuela y ahora sueñan estudiar con veterinaria, para cuidar animales que siempre han sido la mayor pasión de las hermanas. También crearon recientemente un canal de YouTube, donde muestran un poco de su día a día y responden a las preguntas de los suscriptores. PIN y PAM Las gemelas tailandesas PIN y PAM Ronfoyen, de 10 años, nacieron unidas por la cintura y tienen solo un par de piernas. PIN controla el lado derecho y PAM el lado izquierdo. Las hermanas no pueden caminar sin ayuda, pero han aprendido a gatear, vestirse e incluso andar en triciclo. Aunque sus cuerpos están conectados, las gemelas que ahora tienen 10 años tienen diferentes personalidades y miradas. A PAM le gusta su cabello más corto, mientras que PIN lo prefiere un poco más largo. La familia de los gemelos ya ha sido informada de los altos riesgos de una posible cirugía de separación, pero eso no es un problema, ya que ambos quieren permanecer juntos por el resto de sus vidas. RUNI Y JUNI Estos son los gemelos y ameces más antiguos del mundo. RUNI Y JUNI GALEON, de 67 años, nacieron interconectados por el vientre, uno frente al otro. Los gemelos tienen corazones, estómagos, piernas y brazos individuales, pero comparten un recto y un órgano sexual. Los médicos mantuvieron a los hermanos hospitalizados hasta la edad de dos años, mientras intentaban encontrar una respuesta para separarlos. Como los profesionales de la época nunca lograron señalar una solución segura, los padres no autorizaron ninguna cirugía y los hermanos todavía están conectados hoy. Los gemelos no pudieron terminar la escuela, no solo por la burla de los otros estudiantes, sino también por el prejuicio de los directores y maestros, que no permitieron su inscripción, alegando que los dos distrajeron demasiado a sus colegas. El padre de RUNI y JUNI llevaron a sus hijos cuando eran niños al circo, donde eran la atracción principal. Con el dinero del circo, los gemelos pudieron mantener a toda la familia de 11 personas. Hoy viven con su hermana menor en una ciudad del interior de los Estados Unidos. Shivanath y Shivram Estos son Shivanath y Shivram Zahu, gemelos indios yameses que nacieron unidos por la cintura. Los gemelos comparten un par de piernas y cuatro brazos, y comparten el estómago, pero tienen pulmones, corazones y cerebros independientes. Aunque el caso del indio yame es bastante complejo, aprendieron a hacer la mayoría de las tareas juntos, como gatear, subir escaleras e incluso ir a la escuela en la bicicleta, adaptada por su padre. Según los médicos, existe la probabilidad de separar a los gemelos, pero resulta que ni ellos ni la familia quieren someterse a la cirugía. Dios lo hizo de esa manera y morirán así, dijo el padre de los gemelos. Abby y Erin El 24 de julio de 2016, los gemelos yameses Abby y Erin Delaney nacieron unidas por el cráneo en el estado de Pensilvania en los Estados Unidos. Como los bebés nacieron prematuros, tuvieron que permanecer en el hospital por un tiempo más. Durante este periodo, los médicos comunicaron a la familia la posibilidad de separar a los gemelos, pero el proceso estuvo lejos de ser simple. El caso de las hermanas fue tan complejo que solo después de un año de planificación, los médicos fueron a realizar la cirugía, que duró 11 horas y contó con más de 30 profesionales. En total hubo tres cirugías, hasta que las hermanas se separaron por completo. Hoy las gemelas tienen ya tres años y aprendieron a caminar, hablar y, por supuesto, hacer un gran lío. Ganga Yamuna Las hermanas Ganga Yamuna Mondal nacieron en la ciudad del interior de la India unida por la cintura. Los gemelos comparten el hígado, el sistema reproductivo y las tres piernas. Debido a esto, desde que eran pequeñas, aprendieron a caminar con la ayuda de sus brazos. En su adolescencia, las mujeres yamesas fueron abandonadas por sus padres, quienes pensaban que sus hermanas eran un castigo de Dios. Para mantenerse, Ganga y Yamuna Mondal se unieron a un famoso circo en India. La vida de las hermanas comenzó a cambiar cuando conocieron a su otra media naranja. Es cierto, los gemelos comenzaron a salir con Yacimundin Ahmad, quien también trabajaba en el circo y, según ellos, fue amor a primera vista. A pesar del amor que dicen sentir el uno por el otro, los tres no tienen planes de casarse, porque creen que la unión no sería aceptada por la sociedad, pero según el trío, permanecerán juntos por el resto de sus vidas. Los médicos ya informaron a las hermanas que ahora tienen 49 años que es posible realizar una cirugía de separación, pero ni ellas ni su novio quieren que esto suceda. Eva y Erika Los gemelos yameses Eva y Erika Sandoval nacieron en la ciudad de Sacramento, California, unidos por el vientre. Las hermanas compartieron la vejiga, el hígado y partes del sistema digestivo. Mientras todavía estaban en el hospital, los médicos le dijeron a la familia que había una posibilidad de separar a los gemelos, pero que sería un procedimiento sumamente arriesgado, ya que compartían muchos órganos vitales. Luego, la familia renunció a la cirugía. Poco después, los médicos convencieron a los padres para que se hiciera la operación. Según ellos, niñas necesitaban separarse porque, aunque compartían los órganos vitales, Erika estaba creciendo sana mientras que Eva ya estaba en serios problemas de salud. Esto se debió a que Erika pudo absorber la mayoría de los nutrientes y Eva no. Después de 9 meses de preparación, los gemelos se separaron durante una cirugía de 18 horas y los órganos se dividieron entre las niñas. Ahora que tienen 5 años, Eva y Erika Sandoval llevan la vida de la manera más normal posible. Están aprendiendo a caminar con la ayuda de una silla de ruedas adaptada y con prótesis. Tatiana y Krista Las gemelas Tatiana y Krista Hogan nacieron en Canadá unidas por el cráneo. Comparten el cerebro, la visión, el gusto e incluso los pensamientos. Durante el embarazo de los gemelos, los médicos le dijeron a la familia que no habrían pasado las 24 horas después del nacimiento. Ahora los 12 años continúan desafiando a la medicina. Pero según los médicos, las hermanas nunca podrán separarse, porque comparten el mismo cerebro y las posibilidades de que abandonen la mesa de cirugía sin vida son muy grandes. El caso de Tatiana y Krista Hogan es único en el mundo. Lo más impresionante es que las dos gemelos comparten emociones y pensamientos. Las chicas pueden ver la televisión juntas, incluso si una de ellas tiene los ojos cerrados, por ejemplo. También pueden controlarse mutuamente las manos y las piernas, y si uno le hace cosquillas, el otro también siente y se ríe. Según la madre de los gemelos, cuando uno tiene un pensamiento que irrita al otro, comienzan a pelear, incluso si no se le ha dicho nada en voz alta. A pesar de todo, los gemelos logran llevar una vida normal. Van a la escuela, andan en bicicleta, y cuando necesitan comunicarse pero no pueden hacer ruido, usan sus cerebros para hacer esto. En el caso de Tatiana y Krista, la expresión «estás pensando en lo mismo que yo estoy pensando» funciona literalmente. Callie y Carter Los gemelos siameses Callie y Carter Torres nacieron en la ciudad de Blackfoot en los Estados Unidos, unidos por el abdomen. Dividen todos los órganos desde el ombligo hacia abajo y tienen un par de piernas, cada una de las cuales controla un lado. Cuando las niñas cumplieron seis meses de vida, los médicos informaron a la familia que existía la posibilidad de separar con éxito a las gemelas, pero los padres decidieron no realizar la cirugía debido a los riesgos de la operación. Callie y Carter Torres, que ahora tienen dos años, están aprendiendo a caminar y realizar tareas juntos. A pesar de las limitaciones, las niñas son saludables y hacen lo que cualquier niño se edad hace. Según la madre, el mayor desafío es encontrar ropa que se ajuste a los gemelos, por lo que ella misma cose ropa a las hijas. Kendra y Malilla Los gemelos Kendra y Malilla Henry nacieron el 26 de febrero del 2002, unidos por el vientre y con un solo riñón, un hígado y dos piernas. Cuando las niñas cumplieron cuatro años, los médicos y la familia decidieron realizar la cirugía de separación. Mientras compartían el mismo riñón, la madre de los gemelos donó un riñón a una de las hermanas y la cirugía fue un total éxito. Los gemelos cumplieron 17 años recientemente e incluso con innumerables adversidades, llevan la vida de la manera más optimista posible. Desde muy temprana edad, las hermanas aprendieron a caminar con la ayuda de muletas y prótesis. Kendra incluso bromea, diciendo que la mayor ventaja de tener una sola pierna es que necesitan pintarse solo un pie cuando se hacen las uñas. Kendra y Malilla Henry también tienen un canal de YouTube donde muestran un poco de su vida cotidiana. Abigail y Brittany Hensel Las hermanas Abigail y Brittany Hensel nacieron unidas por el cuello. A pesar de compartir un solo cuerpo, las gemelas tienen personalidades completamente diferentes y cada una de las hermanas controla un lado del cuerpo, siendo responsables del movimiento de cada brazo y pierna de su lado. La vida de las hermanas no es fácil. El sistema inmunológico de los gemelos funciona por separado, por lo que a veces uno se enferma incluso si el otro está sano. Sin mencionar que los dos no sienten hambre o sueño al mismo tiempo. Cuando uno quiere dormir, puede ser que el otro no tenga sueño. Actualmente los gemelos terminaron la universidad e incluso obtuvieron una licencia. Tuvieron que tomar los exámenes dos veces, una para cada uno. Abigail controla el lado derecho, mientras que Brittany controla el lado izquierdo y ambas controlan el volante. ¡Gracias por ver el video y hasta la próxima!